hay piñatas amargas molestas, pero las macaracoon, tal vez son las más dañinas para tu avance, por lo que es necesario dominarlas en el momento en el que aparecen y ahora veremos eso, estas en citygamer tu canal de youtube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para que aprendas más de la saga viva piñata, comencemos con el vídeo. como otras piñatas de esta saga han sido convertidas en malas por parte del doctor pester y estarán entrando al jardín cuando tengamos su totem, pero hasta que eso ocurra, entrará y creará un gran desastre, ya que esta piñata alargada con mucho papel maché, con orejas puntiagudas, una pequeña cola y una enorme boca con dientes afilados, será un verdadero dolor de cabeza, ya que tiene el hábito de comerse los huevos de las demás piñatas, para muchos no será nada, pero si quieres volverte maestro enamorador, esta es una gran limitante, aparte de que tendrás otra piñata, que al domesticarla nos dará como resultado una piñata mapache, supongo que la versión amarga es la piñata mapache rabiosa, regresando a la versión normal, esta tiene una forma de perro, con color café, pero lo que destaca es una máscara morada alrededor de sus ojos, además una cola más larga y con franjas también moradas, son del nivel 6, un habitante diurno, aunque yo lo he visto con más actividad en la noche, se lleva bien con todas, pero las uripens saldrán corriendo al verlas, además aporta una función no tan buena, pero te ayudará a conseguir un objeto sumamente útil, comencemos con la versión amarga, ya que es la principal para su obtención, invariablemente en el juego clásico aparecerá en el nivel 23 y entrará poco después a tu jardín, en búsqueda de tus preciados huevos de piñata, mientras que en trouble in the paradise esto cambia al nivel 26 de jardinería, al poco tiempo entrará, el problema con esta es que ya que está entrando, tus retoños en incubación son ampliamente vulnerables, ya que se quedan siempre afuera y esta llegará para darse un festín, para domesticar a esta chica mala en ambos juegos, es complicado si no has hecho todo antes de su aparición, para empezar debes devolverte maestro de enamoramiento en 5 piñatas, esto lo consigues al reproducirlas 4 veces y que nazca la joven piñata, por lo que elija las primeras que son las más sencillas, ya que tengas esos 5 listones en tu diario, solo ten una cucle, la piñata gallina, esta en el juego clásico solo debes comprarla en la tienda de papel maché de pétula, mientras que en la secuela solo se consigue de forma habitual, para más fácil pon maíz y estarás en buen camino, ahora que la tengas solo deja que se la coma esta piñata, listo la habrás domesticado y tendrás su totem para que jamás entre, ya que sea tuya podemos pasar a conseguir a la doméstica y es igual en ambos títulos, para que aparezca en las periferias debes tener viviendo una macaracún, por lo que guárdala y espera, ya que si la vendiste toca pedir una a la cazadora, para incentivar a que entre que es igual en ambos juegos, solo debes de tener 5 residentes de la familia suripent, esto incluye sus versiones con más cabezas, por lo que si tienes 5 de las normalitas, ya entrará a tu jardín, para volver la residente es muy sencillo y se repite en los 2 juegos de la saga, debes dejar que se coma 3 suripent, hay un error y dice que también de más cabezas, pero no, deben de ser las sencillitas, por lo que te recomiendo hacer todo con esta, ya comiéndose todas las serpientes, lo cual es una referencia de que los mapaches son carnívoros y una de sus presas son las serpientes, ya que sean tuyas las podremos reproducir, este paso cambia así que tómalo en cuenta, en el clásico debe de comerse una arognit, la piñata araña, además de comerse 2 moras, ya sean compradas u obtenidas de su arbusto y por último construir su casa, mientras que en trouble in the paradise, debe de comerse esa arognit, por lo visto con esta piñata les fue mal a las arañas, comerse una gecki, la piñata gecko, un habitante del clima desértico y construir su casa, esta cuesta 1155 monedas de chocolate y tarda unos 60 segundos en hacerse, tiene forma de bote de basura metálico, una de las mejores casas, ya que tiene basura y además una referencia de que los mapaches en las zonas urbanas se meten en los botes de basura para comer e inclusive vivir en ellos, genial esta casa, ya con todo pasaremos a su minijuego, es muy cruel y chistoso por el chiste negro que vemos, ya que los obstáculos forman una cabeza de un mano que está usando un sombrero de piel de mapache con todo y su colita, es complicado por las calabazas malignas, dormidas, invisibles y en movimiento, con práctica lo dominarás, su danza de romance es muy movida, con música prendida para bailar lento, hasta comenzar a zapatear, dar vueltas y zapatear, increíble que un mapache se vuelva mejor que todos nosotros, si las quieres vender estas te darán unas 2100 monedas de chocolate, es bastante y puede que te convenga venderlas sobre todo sus variantes de color, pero otras piñatas generan más ingresos. para cambiarlas de color en ambos juegos, debes de darle algunas cosas sencillas, si quieres un mapache azul, debe de comerse la clásica semilla de campanilla, para ver las amarillas es complicado, debe de comer un hongo, el cual se obtiene con bart al tuñar un hongo venenoso, el cual provoca que esta mala hierba se la coman las piñatas y se enfermen, ten cuidado y para ver el color rosa y parezcan algodón de azúcar que cambian los juegos, en el clásico se obtiene al comer una semilla de loto, mientras que en la secuela debe de comerse la flor de loto, con eso tendrás mapaches coloridos para una fiesta agradable, para que aprendan trucos en trouble in the paradise, debe de comer algunas cosas, la primera se obtiene al comer una semilla de venus atrapapiñatas, con eso simplemente brincará sobre su cola, como un pogo, divertido pero pudo ser mejor, mientras que el segundo se obtiene al comer la flor de venus atrapapiñatas, la cual es una mala hierba, por lo que cortala y dásela, ya comida sacara un bote de basura y lo deslizara sobre su espalda haciendo acrobacias, por lo visto esta piñata está obsesionada con la basura, pero se ve genial, en ambos juegos tiene una virtud no muy útil, pero hay que hablar de ella, estas las puedes mandar a buscar dulces de romance, solo presiona x cuando estés encima de ellas, busca la opción y saldrá corriendo para encontrarlo, el cual las piñatas al comerlo, tendrán todos sus requisitos de romance automáticamente y listos para reproducirse, siempre y cuando lo hayas hecho una vez dándole todo, sino no funcionará, el problema es que mandarlas y esperar a que lleguen es muy tardado, además es un dulce que se obtiene muy fácil y muy barato con costolot, por lo que simplemente sirve para obtener un logro, si lo haces muy seguido, reducirás su felicidad, ninguna piñata la requiere directamente, más que ellas mismas, pero las ananas, la piñata cisne, las roarios, la piñata león y las egler, la piñata águila, al tener requisitos no específicos, esta puede que te ayude a tenerlas. una piñata que tiene una virtud útil, pero puede ser compensada por la tienda, además de como amarga es muy dañina, aunque no me crean, así es como consigues una macaracún, si te gusto el vídeo, aquí podrás ver la reseña de viva piñata clásico, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal cityanimal, donde conocerás de animales, nos vemos en un próximo vídeo.